A la salida del castillo de Chillón nos esperaba nuestra amiga Carola para pasearnos por Lausana. Lausana es muy pintoresca, rodeada de viñedos a orillas del lago Ginebra, sede del Comité Olímpico Internacional y del Museo Olímpico. El lago se iluminó de manera especial para recibirnos. Tuvimos que parar para tomarnos fotos. El cielo negro y el lago turquesa era todo un espectáculo. El vino blanco que está muy, es de, bueno, quizás el vino roja también, pero... El vino blanco que está muy, es de, bueno, quizás el vino de la ciudad de México. El vino blanco que está muy, bueno, quizás el vino blanco que está muy, bueno, quizás el vino blanco. ¡Gracias! 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 Caminando por el malecón nos encontramos con este grupo folclórico. ¡Gracias! 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 ¡Apúrense que nos dejes el bote! ¡Arrevois Carola! Cruzando el lago, justo al frente de Lausana Queda Evian, nuestra próxima parada. Una última mirada a las lindas colinas de Lausana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!